Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su canal, Piscicultura Ecosostenible Chireno. En el día de hoy estaremos realizando un video muy especial. Anteriormente les mostré el video en el cual nuestro colega Álvaro había liberado sus peces al río Ceibo, haciendo una contribución al medio ambiente. Luego les mostré un video en el cual estábamos presentando su proyecto, cómo era su filtro y el funcionamiento de su estanque. En esta ocasión les traigo un video realizando la liberación de sus alivines, o mejor dicho, la siembra de sus juveniles. Espero y les guste. En este momento tenemos las fundas con los juveniles en el agua para que se aclimaten. Este es un proceso el cual dura de 20 a 30 minutos. Una vez transcurrido este tiempo procederemos a abrir las bolsas y a dejar que el agua del estanque entre a las bolsas de poco a poco y de igual forma que los peces vayan saliendo. Así avistamos choques bruscos de temperatura. Ya hemos terminado de la liberación de los juveniles y como podrán notar están sumamente activos. Recuerden no olviden suscribirse a este su canal, Piscicultura Ecosostenible Chireno. Espero y les haya gustado este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!